Hola, ¿qué tal, bizcochos? ¿Cómo están? Espero estén bastante, bastante bien. Me da mucho gusto saludarles. Esta mañana acaba de haber un atentado contra el exgobernador del estado de Colima, de nombre Fernando Moreno Peña. Esto ocurrió mientras se encontraba desayunando en un restaurante de nombre Los Naranjos Campestres, que se encuentra ubicado al norte del estado de Colima. Según algunos testigos, mencionan que los agresores dispararon cuatro veces contra el exgobernador del estado de Colima y únicamente lograron dar dos disparos, uno que le pegó en el cuello y otro en el abdomen. Mencionan también las autoridades que el exgobernador se encuentra delicado pero estable. Lo que llama la atención aquí es que iba acompañado de dos sujetos, uno de nombre Carlos Salazar Silva, que era el exrector de la universidad, y asimismo Miguel Ángel Acosta Vargas, quien presumiblemente no les pasó nada. No atentaron contra ellos, únicamente contra el exgobernador. La verdad, aquí hay algo muy raro. ¿Por qué? Porque en principio una persona así no se mueve tan fácilmente, o muy difícilmente cuando se le va a hacer algo, saben la ubicación de ellos, por lo que alguien les dio el pitazo de dónde se encontraba. Y si no mal recuerdo, hace muchos años cuando mataron a Paco Stanley, estaba desayunando con uno de sus brazos derechos, que era Mario Besares, y por eso se pasó años en la cárcel mientras se llevó a cabo su juicio. Ya después pasó libre, y no dudemos que las autoridades a estos dos individuos los tiene que, ahora sí que investigar. Esperemos que se recupere pronto el exgobernador, y que no pase a mayores. Cuídense mucho, bizcochos, me dio mucho gusto saludarles. Recuerden darle like, compartir y suscribirse al canal, y nos estamos viendo pronto. Sale pues, bye. Buenas tardes. Gracias.